Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en una actividad más que estamos realizando nuestro fin de semana, en conmemoración de los 109 años de aniversario del Corregimiento Juan Día. Viernes, sábado y domingo, vengan para Juan Día, los invitados. En el día estamos con una feria de venta de legumbres, arroz, tenemos el coño de la alcantía con el programa RIMU, tenemos a nuestro amigo del IMA con la venta de la luz, un abrigo súper económico, bueno, nosotros en la Junta Comunal estamos vendiendo lo mismo y tenemos una cosa que tenemos con súper precio para ustedes, aprovechen y por supuesto que el domingo rematamos en el Parque de Juan Día, que es nuestro día de aniversario 14 de agosto, así que arrancamos con una misa y de ahí entonces vamos a tener diferentes actividades en el número 7, que vamos a tener para los niños y para todos los que dan por eso. Bienvenido en el aniversario 109 del Corregimiento de Juan Día. Hoy en el caso de 9 años que se ha desarrollado este Corregimiento. Bueno, la verdad que para nosotros es importante que es el Corregimiento a todas esas personas que han venido creando, fortaleciendo y que fundaron el Corregimiento de Juan Día, aportando. La verdad que tengo que marcar que en este Corregimiento se trabajó mucho la Junta Pueblo Gobierno, que la Junta Comunitar aportaba, participaba y garantizaba que se vieran las diferentes problemáticas en equipo. Así que esa es nuestra tarea, así nos estamos trabajando y buscando la manera de que podamos seguir trabajando con nuestra gente. El mayor, 109. Como siempre, ¿no? Oye, diputado, se garantiza entonces que Lima va a tener los costos de la canasta básica para las personas. El sábado, el sábado también, super precio de Lima. Aquí en la media, que está en el Mercadillo de San Juan, en el área de San Fernando, frente a los Guayacanes, Villa Benu, Don Memo, San Pedro. Bueno, estamos aquí en esta feria donde tenemos los superprecios con la participación de Lima, de la Junta Comunitario de Juan Día, de la RIMU, de la Alcaldía y de todo el equipo nuestro de la Asamblea. ¿Anunció usted que la feria de Lima se va a ser permanente aquí? Bueno, lo importante es que para nosotros ya estamos terminando de finiquitar los detalles para que la oportunidad de la agrotienda de Lima esté aquí en Juan Día y que se puedan vender todos esos productos al superprecio donde el gobierno nacional ha podido apoyarnos al pueblo panameño con la lista de los productos donde Lima va a estar vendiendo aquí en el Mercadito San Juan. D-56. Ahí está, ahí está. No lo quiten, no lo quiten, por sea, todo puede suceder.